¿Qué quieren los transportistas aquí en la ciudad de México? Un aumento de dos pesos en el pasaje. Me enlazo en este momento con Brando Flores, el subsecretario de Transporte en la Ciudad de México. Brando, gracias por la comunicación. Muy buenos días. Al contrario, gracias a ti. Muy buen día y un saludo a tu auditorio. Oye, rápidamente, primero, ¿qué está pasando con la manifestación? Está bloqueado todo. Hay distintos puntos de la ciudad. Cuéntanos. Pues sí, en efecto, es un grupo de transportistas que se denominan Frente Amplio. Pero digamos que representan una parte de todo el grupo de transportistas de la ciudad. Y tenemos algunos puntos detectados con mayor afectación. Y sabemos que van a estar hasta las 10 de la mañana generando esta afectación. Y posteriormente se dirigirán al Zócalo. Tengo problemas en la comunicación con el subsecretario de Transporte en la Ciudad de México. A ver si podemos retomar la comunicación en un momento, porque se nos está cortando la llamada. Perdóname, Brando, se cortó por un punto. Nos dices, a las 10 de la mañana terminan los bloqueos y se van hacia el Zócalo. Están pidiendo un aumento de dos pesos y acusan a la autoridad de que no hay sensibilidad. ¿Qué nos dices? Pues mira, lo que te puedo decir es que nosotros hemos tenido el diálogo abierto. Las mesas de trabajo abiertas. Incluso todavía tuvimos una mesa de trabajo el primero de marzo. Y el día de ayer estaban convocados a una mesa de trabajo a las 4 de la tarde. Ellos decidieron ya no asistir. Y en efecto, lo que platicamos con ellos, debo decir que ha habido un diálogo en ambas direcciones, es que esta afectación que señalan ellos sufrir, también la está sufriendo la ciudadanía. Y sobre todo, la población. No se escucha. Perdónen una disculpa al auditorio. Muchos problemas en la comunicación con Brando Flores, subsecretario de Transporte en la Ciudad de México. Pues ahora sí que no hay un buen enlace. A ver si ahorita podemos arreglarlo. Brando, una gran disculpa. No, al contrario. Nos decías que la ciudadanía también está sufriendo el tema de la crisis económica. Exactamente. Y el aumento ahorita no da. Eso es lo que les ponemos en la mesa. Que el aumento que ellos plantean, evidentemente para quien va a tener consecuencias específicas, pues es para esta parte de la población que usa transporte concesionado. Y también te los decíamos que el año pasado ellos fueron de los grupos que pudieron recibir un bono específico de subsidio al combustible. Y creemos entonces que cuando ellos dicen que no hay diálogo y que tampoco hay ningún apoyo, pues que ha habido trabajos específicos al respecto y que además para nosotros, y se los hemos comentado, este aumento tiene que ir de la mano de una mejora sustantiva del servicio que ofrecen. Y por lo tanto creemos que el fortalecer la regularización de sus unidades, la profesionalización de sus operadores, son cuestiones en las que ellos también tendrían que enfocarse. Entonces, cuando dicen que no hay sensibilidad, me parece que habría que analizar también si ellos están siendo sensibles o no con la población que va a ser afectada en caso de que sucediera un aumento como el que ellos plantean. ¿Desde cuándo no se aumenta el transporte en la Ciudad de México? Digamos que el último aumento fue en el año del 2015, pero incluso nosotros lo que les hemos planteado es la posibilidad de generar proyectos en donde la sustitución de unidades y la conformación de empresas, digamos la formalización de su servicio, pudiera permitir el aumento de la tarifa en zonas específicas en donde se generara el servicio bajo estas características. Digo, es que estamos hablando de seis años, o sea, sí ya pasó un rato y nadie está en favor ni en contra de nadie, pero ellos, me imagino, y es por el argumento que estoy leyendo, dicen yo no puedo subir mi calidad si no tengo también más recursos para subir la calidad, ¿no? Estamos ahí en un círculo vicioso. Y hay otro tema, y lo pregunto con todo respeto, Brando Flores, subsecretario, pues subir la tarifa en un año electoral está como que muy mal, ¿no? Bueno, deja tú el tema electoral, o sea, el tema realmente que nos preocupa es la reactivación económica, digamos, estamos en una etapa de la contingencia sanitaria en donde cualquier aumento, de nuevo, a quien va a afectar más es justo a los usuarios del transporte concesionado, por lo tanto, creo que ahí es donde debemos detener esa sensibilidad. Nosotros no hemos negado ninguna mesa de trabajo, pero lo que sí hemos puesto en la mesa es que debemos de tener esos elementos presentes. Eso nos parece sustantivo. Dime algo en torno a este asunto. Hoy van a marchar, las mesas de diálogo ahí están, dicen que son insensibles, ustedes dicen que ellos también son insensibles, etcétera. O sea, ¿hay un punto medio, hay una apertura que se pueda dar? A lo mejor que no suba dos pesos y que suba uno, no sé, algo por el estilo, porque, a ver, el caos que están haciendo ahorita es ya de gravedad, pero yo no quiero pensar la Ciudad de México sin transporte, ¿eh? No, mira, creo que está claro que podemos generar los servicios que sean necesarios. Te repito que este grupo es uno de muchos grupos que existen de transportistas en la ciudad y también con los otros grupos hemos tenido un diálogo y hemos tenido, sobre todo, avances en los acuerdos para la mejora del servicio. Cuando ellos plantean que si es el huevo o la gallina, nosotros les podemos, y se los hemos puesto en la mesa, que es posible mejorar el servicio aún a pesar de las condiciones existentes. Entonces, de nuestra parte, el diálogo está abierto. También ellos creemos que en una mesa de diálogo, pues tiene que haber de las dos partes. Y nosotros lo que decimos es, veamos qué opciones tenemos en la mesa, veamos qué otros elementos, como en su momento se generó ese bono de combustible, de subsidio al combustible, qué otros elementos tenemos en la mesa. Pero justo lo que ellos dijeron es, si no es tarifa, no queremos nada. Entonces, nosotros lo que les decimos es, la mesa está puesta, diáloguemos, veamos qué soluciones hay al respecto, porque caminos existen. Estamos al habla y estaremos muy atentos a lo que suceda. Brando Flores, subsecretario de Transporte en la Ciudad de México, gracias por estos minutos en MBS. Al contrario, gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias, es Brando Flores, subsecretario de Transporte en la Ciudad de México. Gracias. 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 Gracias.